En una búsqueda diplomática desesperada ante la crisis migratoria en la frontera, Joe Biden ha designado a Kamala Harris para coordinar acciones que frenen la movilización de millones de migrantes provenientes de México y su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia la frontera norteamericana. Le he pedido a la vicepresidenta hoy, porque ella es la persona más calificada para hacerlo, que guíe que nuestros esfuerzos con México y el Triángulo del Norte para frenar el movimiento de tanta gente. La decisión de Biden se produce tras el alarmante flujo migratorio entre México y Estados Unidos que se ha disparado en los últimos tres meses desde que la Casa Blanca está bajo la nueva administración presidencial. ¿Pero qué ha causado que el flujo migratorio se haya masificado en estos últimos tres meses? Según expertos, este fenómeno migratorio puede asociarse a dos factores. La expectativa que generó en los millones de indocumentados los cambios anunciados por Joe Biden a las políticas migratorias impuestas por su antecesor, así como la inseguridad, inestabilidad política, económica, social de la que huyen ciudadanos originarios del Triángulo Norte Centroamericano que representan el mayor flujo migratorio. Muchas personas que vienen particularmente para buscar asilo, están huyendo de condiciones horribles. Estas personas están enviando a sus niños aquí. Piensan que es la única oportunidad de sobrevivir. Es una crisis muy seria, y repito lo que pienso, es que Estados Unidos debe reconocer que nuestra política exterior en esta parte del mundo provocó esta crisis. Recientemente el mandatario estadounidense solicitó a los indocumentados no ir a Estados Unidos y se ha resistido en tildar la situación como una crisis, prefiriendo calificarla como compleja. De enero a febrero de 2021, la cantidad de menores de edad que llegan solos a la frontera de Estados Unidos registró cifras preocupantes. Muchos de estos han estado atrapados en estaciones fronterizas similares a cárceles que no están diseñadas para la custodia a largo plazo y que han sido cuestionadas por organismos internacionales quienes han exigido evidencias de las condiciones en las que se encuentran los niños y adolescentes. En lo que respecta a los derechos humanos, esperamos que los Estados Unidos lo hagan mejor. Los derechos humanos en los Estados Unidos tienen un arraigo profundo, pero en estos últimos 10 años han sido ignorados. En este contexto, la Cancillería mexicana anunció haber sostenido una reunión con su homólogo estadounidense con el fin de impulsar mecanismos que promuevan una migración segura y ordenada en la región. Todo esto se liga al peligroso trayecto que enfrentan miles de indocumentados que buscan llegar a la frontera, como la reciente masacre ocurrida en Tamaulipas, México, donde fueron asesinados y calcinados 19 migrantes, entre ellos 16 guatemaltecos.